¿Qué es lo más importante que quieren transmitir? Es transmitir mucho, estar presentes. El egocentrismo, el yo y yo y solo yo es importantísimo. Son egocentristas, es muy cierto, y están todo el día vendiéndose a sí mismos, no necesariamente como lo que son en realidad, sino están creando nuevas personalidades, están explayando, aumentando más sus capacidades. Por ejemplo, si uno es escritor o escribe un poco en el mundo offline, en el mundo online, un millennial es el gran poeta con las grandes frases. Y justamente ¿por qué hacen esto? Es por una especie de aceptación. Bueno, algo que conversamos también con nuestros expertos es que los que antes eran un parque de conversación y todo el mundo decía, yo tengo la bicicleta más nueva, yo tengo la chica más bonita, se transforma en el Facebook. Se traslada al parque, ese ecosistema de interacción de los millennials antiguos, de los adolescentes de antes, se traslada al Facebook, donde es el nuevo parque, donde la gente se sienta a conversar y a ver quién es mejor que otro. Y el método en el parque era a ver quién se ríe más de mi chiste o quién se pone feliz de mis noticias. ¿Cómo mides qué tan exitoso eres socialmente en las redes sociales? Likes, comments, jajajás, compartidas y todo ese tipo de cosas. Se trata sobre eso. Nos hemos dado cuenta que es un poco más agresivo el humor mexicano. Es un poco oscuro, un poco negro. Habla mucho de odio, de racismo. O sea, palabras muy fuertes las encontramos en las conversaciones. Mientras el humor aquí es un poco más rojo, más pícaro tal vez. Intentamos sacarle el lado bueno a todo. Recordamos, por ejemplo, que una mujer estaba borracha y casi prácticamente chocó el carro. Aquí lo tomamos de una manera como que un poco más deportiva en buena onda. Esa es una gran diferencia, que somos un poco más positivos, aunque no parezcan en el día a día tal vez. Si me preguntas algo que sí tenga una gran diferencia es cómo ven la fiesta los mexicanos, los adolescentes mexicanos y los adolescentes peruanos. Los mexicanos ven la fiesta como emborracharse. Todas las conversaciones que puedes ver un viernes en la noche tratan sobre lo que quieren hacer en motivo de juerga, de fiesta, de alcoholizarse en las redes sociales. Es lo único que hablan. Al día siguiente hablan de hoy, me metí una super fiesta, la pasé genial y no lo vuelvo a hacer. Esto hablan los mexicanos. ¿Qué hablan los milenios peruanos? Se concentran en hablar de música y sexo casual. Eso es lo que hablan los milenios peruanos. El sexo casual es importantísimo. Tenemos un tipo de análisis que es el word cloud, que vemos un montón de palabras como si fueran un esplaz de palabras. Y las más grandes son las más importantes. Esto lo hacen completamente las herramientas. Y el sexo casual es muy, muy, muy resaltante. Y luego hablan de radioemisoras, hablan de tipos de música, bailes y esto.